¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más de Informativos Bajo Aragón. Ya lo sabe, vamos a aprovechar los próximos 10 minutos para ver en imágenes los últimos siete días en el Bajo Aragón histórico y en las cuencas mineras desde el punto de vista informativo. Sin duda, una de las noticias más sonadas estas semanas es que Caspe no va a celebrar este año su tradicional fantasmada debido a la denuncia de un vecino que el año pasado se cayó y se rompió la cadera. Por este motivo, las asociaciones organizadoras han dicho que hasta que no se resuelva esta problemática no va a haber fantasmada, por lo menos durante este año. Vamos a ver cómo se lo ha tomado la ciudadanía caspolina. Pues no me parece una buena idea porque de lo que tengo entendido que a mis amigos les gustaban mucho y pues están un poco decepcionados al ver que este año no lo habrá, ¿no? Mal porque yo ya me estaba acostumbrando y venían unos amigos y nos íbamos, por lo menos nos divertíamos un poco. Pues es que no lo entiendo, porque después de tanto tiempo y el auge que tenía esto lo han quitado y los motivos no lo sé, no sé qué motivos tendrán. La verdad que no me parece una cosa buena, que si la gente quiere disfrutarlo, pues los que quieren disfrutar que salgan a disfrutarlo, los que no, que se queden en casa. Hice muy mal porque a lo mejor sería una cosa injusta que el hombre que ha denunciado no tenía que haber denunciado por no respetar las señales que ponen, las vallas que ponen para que no pasen y por culpa de una persona lo vamos a pagar todo el pueblo. Pues esto es lo que nos han contado los vecinos de Caspe acerca de que este año no se vaya a celebrar su tradicional fantasmada. Y no abandonamos la ciudad del compromiso porque precisamente desde allí nos viene la recomendación de esta semana de este informativo Bajo Aragón. ¿Quieren ropa de montaña? Yolanda Tello nos lo cuenta. Para disfrutar de la montaña me he visto en Sportwell. Y la ropa de montaña nos hace pensar en el fin de semana y sobre todo en qué tiempo va a hacer. Javier de Luna nos lo va a contar a continuación pero ya les adelanto que se espera buen tiempo pero no se descartan lluvias. Hoy nos encontramos bajo la lonja gótica de Beceite que albergará el Día dels Bullets. ¿Qué tal, cómo están? Seguimos en este mes de octubre que debería ser el más lluvioso en localidades como esta, en las localidades más orientales del Bajo Aragón histórico, pero sin embargo sigue sin llover, sigue este tiempo seco, este tiempo en el que no ha caído la lluvia que el campo y los ríos necesitarían pero vamos a ver qué vamos a tener este fin de semana. Sí que es cierto que nos cruza una perturbación, una borrasca que en la mañana del sábado va a provocar lluvias en este caso de carácter débil. Serán eso sí más probables en las comarcas occidentales del Bajo Aragón histórico, esto es, en las cuencas mineras, en la Andorra Sierra de Arcos, incluso en el Maestrazgo. Aquí en la Matarraña también pueden llegar pero de forma más débil, sin embargo el domingo lucirá el sol, el domingo no esperamos precipitaciones, esperamos un día muy agradable, ideal precisamente para disfrutar de estas jornadas micológicas aquí en Beceite y por lo demás temperaturas que se mantendrán sin cambios, puede ser que mañana sábado estén por debajo de los 20 o de los 17 grados dependiendo de la altitud del municipio, pero sí que es cierto que el domingo irían subiendo paulatinamente, así que ya lo ven, un fin de semana otoñal en el que esperamos un poco de todo pero con predominancia de estos cielos despejados sobre todo de cara al domingo. Y nos despedimos precisamente con un refrán que hace alusión a las lluvias torrenciales que se producen durante el mes de octubre, algunos años como el año 2000 aquí en el Matarraña, que dice que el diluvio y la inundación hacen por octubre su aparición, que pasen un feliz fin de semana. Y continuamos ahora con el repaso de lo que ha pasado en los últimos siete días y lo hacemos en titulares. La escasez de lluvias provoca una campaña micológica nula. Los expertos dan por perdida esta temporada. En el caso del maestrazgo, los hosteleros han visto reducidos sus ingresos en un 50% por la falta de turistas, aunque esta situación, dicen, puede mejorar si llueve a partir de este momento. Y precisamente este fin de semana, Beceite celebra el Día del Bolet y también las jornadas micológicas. El sector minero continúa perfilando las acciones de protesta y no será hasta la semana que viene cuando las den a conocer. Esta semana han mantenido una reunión en Zaragoza y está previsto que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras hagan públicas las movilizaciones en una rueda de prensa conjunta el martes en la capital aragonesa. Lo están viendo el Ayuntamiento de Alcañiz. Alcañiz por fin ha aprobado esta semana el presupuesto de este año, 15,7 millones, que va a estar en vigor apenas un mes y medio. El pleno de aprobación de las cuentas siguió el guión previsto y la propuesta contó con los votos a favor del PP y el PAR y el no de ganar PSOE y Ciudadanos. Y lo contábamos en nuestra encuesta, Caspe finalmente no celebrará este año su tradicional fantasmada. El año pasado un vecino sufrió una caída, se rompió la cadera y presentó una denuncia. Por ese motivo las asociaciones organizadoras anuncian que no se volverá a organizar el acto hasta que no se resuelva este problema. Y en el Bajo Martín continúan las jornadas de patrimonio que este año profundizan en el pasado judío de la comarca. Ayer se celebraba en Albalat el primer coloquio internacional con expertos de Nueva York y Jerusalén. Lo están viendo también en imágenes en el acto de presentación del miércoles. Se dio a conocer el proyecto de rehabilitación de la sinagoga de Ijar que podría abrirse al público el próximo verano. Y también en materia cultural esta semana la Universidad de la Experiencia ha iniciado de forma oficial su curso el tercero consecutivo en la subsede de Alcañiz. La sesión inaugural contó con una lección magistral del historiador Pedro Rújula. Este año la universidad se ha consolidado y ya cuenta con 81 alumnos solo en el Bajo Aragón Histórico. Y lo contábamos en titulares. La ausencia de lluvias sin duda ha hecho empeorar la campaña micológica de este año. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que Beceite se prepare ahora para coger uno de sus fines de semana más importantes. Vamos a verlo. Pese a ser una de las peores campañas de los últimos años, Beceite será la capital aragonesa de la gastronomía micológica y los visitantes podrán degustar varias tapas con las setas como ingrediente principal. Además, habrá charlas sobre micología y se podrá contemplar una exposición de setas recogidas por todo el país. Bueno, después de muchos días de buscando setas por el monte, que este año ha sido flojo porque hay pocas, y luego también mucho trabajo de buscar patrocinadores, gente que ayude a colaborar estos días, y bueno, como todos los años, mucho trabajo. Ante la masiva llegada de visitantes, el ayuntamiento acondicionará varias zonas de aparcamiento y coordinará un dispositivo para el correcto funcionamiento del tráfico. Pues bueno, si por ser un día solo, de una fiesta que solo es un día, la previsión son de más de 2.000 personas, de 2.000 a 3.000 personas que van a acudir, es decir, si hace buen tiempo. Sí, porque es un caos de coches que vienen, porque es muchísimo tráfico para un día. Además, es que es todo para el pueblo, que los demás días la gente va al parrizal, va a la pesquera, pero este día es todo en el pueblo. El encargado este año de inaugurar la vigésimo primera edición del Día de los Bolets será el director del Instituto Europeo de Micología e investigador del CITA, Fernando Martínez Peña. Se trata de una de las ferias más consolidadas del Matarraña. Y en cuanto a la agenda deportiva, este fin de semana destaca el Encuentro Internacional Caspebas, que se va a celebrar en aguas del Mar de Aragón. También la Semana de la Montaña y, como no, la cicloturista BTT, que en esta ocasión recae en más de las matas. Javier Vilchez nos lo cuenta. Hoy, como ven, nos hemos acercado hasta el Mar de Aragón, en Caspe. Concretamente, estamos en el paraje del Mar de la Punta. Aquí, durante tres jornadas, viernes, sábado y domingo, y durante 10 horas cada día, desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, se van a disputar una nueva edición del Encuentro Internacional Caspebas. Concretamente, va a ser la 24 edición de este encuentro. Equipos de diferentes partes del mundo van a venir hasta aquí a competir y a llevarse el primer premio de este Encuentro Internacional de Caspebas. Pero, además, en Caspe también es actualidad deportiva esta semana la Semana de la Montaña, que organiza el Cruz Zalagarda de aquí de Caspe. Tenemos exposición fotográfica en la Casa de Cultura y también tenemos varias charlas y audiovisuales que pueden disfrutar en el salón de actos de APEC. Y otra cosa más, ¿le gusta la BTT? Pues este fin de semana tienen ustedes la posibilidad de también disfrutar de la BTT. En este caso, con una prueba cicloturista que se va a celebrar el domingo a partir de las 9 de la mañana en Mar de las Matas. También recordamos que continúan las competiciones federadas para todos nuestros equipos, tanto de fútbol, futbol sala, baloncesto y balomano. Y para los amantes del motocirismo, les recordamos que tenemos una nueva cinta este fin de semana con el Mundial de MotoGP, en este caso, con el Gran Premio de Australia. Bueno, pues tan solo desearles a todos ustedes que pasen un buen fin de semana deportivo. Y a continuación, nuestra compañera Eva Bielsa nos detalla los diferentes actos que podemos hacer este fin de semana en la Agenda Cultural. Todavía sin planes para el fin de semana. Alcañiz presenta esta tarde en el Liceo el libro de recetas editado por el Colegio Gloria Fuertes de Andorra. Además, mañana comienzan los foros de la Concordia, con debates y ponencias a lo largo de todo el fin de semana. Y por la noche, el ciclo de teatro de otoño, con la obra La Escuela de los Vicios. Mazaleón acoge la trece trovada de Dulce Inés el sábado. Y Calanda finalizará sus fiestas con el día de la tercera edad. En el Bajo Martín, Ijar acoge las Jornadas de la Cultura Judía. Y en Urrea de Gaén se nombrarán Hijos Predilectos a los Hermanos Sesey. Por último, el domingo en Alcañiz acogerá la Marcha por la Vida, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer. Estos son algunos de los eventos que los esperan este fin de semana a lo largo de todo el territorio del Bajo Aragón histórico. Disfrútenlos y, sobre todo, sean felices. Para disfrutar de la montaña, me he visto en Sportwell. Gracias, Yolanda Tello, por tu recomendación una semana más. De nuevo, también gracias a ustedes por acompañarnos de nuevo en Informativos Bajo Aragón. Ya lo saben, pueden estar al día de las diferentes noticias e informaciones en lacomarca.net, en lacomarca.tv y en la aplicación del grupo de comunicación La Comarca. Que pasen un buen fin de semana y les espero puntuales el próximo viernes. ¡Gracias!